Hola amigos. Hoy hablaremos un poco de los resultados que hemos obtenido hasta la fecha ya después de 7 meses que iniciamos el proyecto de cómo montar una granja de tenebrios. Acompáñanos a ver cómo de unas cuantas larvas hemos llegado a tener miles de futuros reproductores. Se hará referencia a varias cosas que ya vimos en otros videos, recuerden siempre que habrá la tarjeta en la parte superior derecha de sus pantallas que los llevará al video mencionado. En la parte final de este video y en la descripción estarán los enlaces a las listas de reproducción. Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte y si quieres saber más de la cría de tenebrios te dejo aquí arriba el enlace de la serie de Principiante Experto, donde encontrarás todo lo que quieres saber sobre la crianza de este maravilloso insecto. Debemos recordar que iniciamos con tan solo 300 larvas las cuales compramos a un proveedor de alimento vivo. De estas larvas muchas murieron antes de convertirse en pupas, la mortalidad durante este periodo también fue alta, llegando a la etapa de adultos solo unos 100 escarabajos. O sea hablamos de una mortalidad de aproximadamente el 66% desde el punto de larva hasta el adulto, la cual es muy alta pero normal en este tipo de inicios. Como ya mencionamos anteriormente esto sucede porque las larvas son puestas en suspensión al exponerlas a temperaturas bajas, inferiores a los 10 grados centígrados. Normalmente cuando son expuestas a menos de 5 grados centígrados es donde más mortalidad encontraremos al momento de la reactivación de estas larvas. Teniendo esto en cuenta debo mencionar que las larvas conservadas de esta manera no se ven afectadas en su composición nutricional, simplemente le garantiza al criador poder tener un stock suficiente de larvas para la venta. Y no hay motivo alguno para descartarlas como alimento para nuestras mascotas. Es más nosotros mismos si únicamente las queremos como alimento vivo para mascotas las podemos mantener de esa manera para así poder evitar una sobrepoblación en nuestra granja. El 21 de abril de este año hicimos la primera separación teniendo un número considerable de larvas para ser nuestra primera separación. Dentro de la teoría mencionamos que una hembra puede llegar a poner alrededor de 150 huevos cada 30 días. Luego veremos si estos resultados están dentro de lo esperado. Luego continuamos haciendo separaciones con 30 días de diferencia entre una y otra. Lo que pudimos observar es cómo al transcurrir de los meses en la segunda separación la cantidad de larvas fue evidentemente superior al de la primera separación. Y comparando la cantidad de larvas de las siguientes separaciones comenzamos a observar una disminución en el número de larvas que producían. Como primera conclusión podríamos decir que los escarabajos son más productivos a los 60 días de edad. Pero no es del todo cierto porque existen algunas variables que debemos tener en cuenta. Si observamos bien, veremos que para la primera separación tendremos muchos de los reproductores inmaduros recién salidos de la metamorfosis. Los cuales pasarán por un periodo de maduración de unos días los cuales son inertes hablando de su capacidad productiva ya que no pondrán huevos ni se aparearán. Otro factor es que no todos los escarabajos llegaron a su etapa reproductiva al mismo tiempo. Algunos terminaron su proceso de metamorfosis semanas antes que otros lo cual afecta de forma sustancial la producción final. A diferencia del periodo entre la primera y segunda separación, donde los escarabajos ya estaban en su totalidad en una etapa productiva y no hubieron días muertos por llamarlos de alguna manera. Donde no se produjeron ni apareamientos, ni puestas de huevos. En este periodo desde el día 1 hubo producción de larvas. Y en consecuencia el número de larvas fue evidentemente mayor comparado con el periodo de la primera separación comprendido entre el día 0 y el día 30. De ahí en adelante a partir del día 60 se ve en las siguientes separaciones una disminución de la cantidad de larvas y esto no es porque los reproductores disminuyan su capacidad individual productiva, sino que ya al pasar ocho semanas de adulto, comenzamos a tener un incremento progresivo en la mortalidad de reproductores por su misma edad. Lo cual a la larga ocasiona una caída inminente en la producción ya que había que esperar a que las larvas de nuestra primera separación culminen su desarrollo y comencemos a tener los reemplazos requeridos. Ya para el 21 de agosto en la que se hizo la última separación se hace difícil observar si es que hay larvas en el sustrato, debido a que su número es escaso. Y en ese momento vemos que la caja de reproductores está casi vacía. Entre el 21 de abril y el 21 de agosto transcurrieron cuatro meses o 16 semanas. Y durante este tiempo las larvas que obtuvimos en la primera separación ya están terminando su metamorfosis a escarabajos, los cuales sin discriminar destinaremos a ser reemplazos de nuestros reproductores. En las siguientes imágenes podemos observar cómo con el transcurrir de los días en estas semanas hemos logrado obtener más de 1500 pupas de esta caja. El seguimiento ha sido continuo en esta caja del 21 de abril, las primeras pupas comenzaron a aparecer el 20 de mayo o sea casi a las cuatro semanas de la primera separación. De ahí en adelante el número de pupas fue creciendo día a día. Podemos ver en el gráfico cómo hasta el día de hoy quedan larvas y sigue produciendo pupas nuestra primera caja. Ya hemos superado las 1500 pupas de esa caja lo que se traduce en una adición de más de 1500 reproductores para nuestra granja. Debo mencionar que hasta el día de hoy queda un muy buen número de larvas en la caja que no han comenzado su metamorfosis a pupa y no me sorprendería que para dentro de unas semanas el rendimiento supere los 2000 individuos. Seguiremos con el seguimiento a esta caja para tener un punto de referencia sobre el potencial productivo que podemos tener en el futuro. Una vez lleguemos a tener un promedio de 2000 reproductores en la caja pasaremos a formar una segunda, una tercera y así la cantidad de reproductores que necesitemos. Como podemos observar los reproductores que se ven a simple vista en la caja no parecen tantos pero recordemos que según las densidades que usamos en cada caja podrán haber 2000 sin problemas. Ya con varias cajas de reproductores nos será más fácil hacer el manejo en las cajas de recría durante cada separación. Podremos agrupar las larvas de la misma edad provenientes de distintas cajas de reproductores en cajas de recría más grandes para poder tener un mejor uso del espacio disponible. En este momento ya estoy preparando una segunda caja de reproductores con los escarabajos provenientes de nuestra segunda caja de recría que corresponde a la caja de la separación del 21 de mayo. Durante todo este tiempo siempre hemos tenido el cuidado de separar las larvas pupas y escarabajos lo más pronto posible para evitar pérdidas por canibalismo. Es imposible evitarlas al 100% pero hacerlo de esta manera nos permite minimizar las pérdidas. El medio ambiente es otro factor importante que no debe pasar desapercibido durante toda esta temporada el frío en la ciudad fue en aumento. Por ende los resultados que hemos obtenido aquí son bajo condiciones climáticas nada favorables teniendo temperaturas de hasta 10 grados centígrados en ocasiones y humedad relativa muy cercana al 100%. Debido a esto es que las proyecciones son muy alentadoras ya que en la temporada que viene ya en primavera y verano las temperaturas aumentarán y la humedad bajará. Lo cual debería mejorar más aún los resultados obtenidos hasta el día de hoy. Dentro de los factores que afectan nuestra crianza hay factores que podemos controlar como el manejo, la nutrición, la higiene, etc. y otros factores que escapan de nuestro control como las condiciones medioambientales. Esta es una de las principales razones por la cual no podemos descuidar todos los parámetros dentro de nuestra crianza que nosotros mismos podamos controlar. Ya luego con una mayor inversión se puede hasta climatizar las salas pero eso implica costos mayores. De este pequeño análisis podemos concluir varias cosas importantes para nosotros. Primero que el pico productivo de una caja de reproductores es entre los 60 y 90 días de los escarabajos. Segundo que para no perder capacidad productiva es importantísimo hacer reemplazos de los reproductores con regularidad. Tercero que tener buenas condiciones de manejo como buena alimentación, higiene y separar por etapas entre larvas, pupas y escarabajos hace que las condiciones medioambientales tengan un impacto menor en la producción. Cuarto que queda demostrado que la versatilidad del tenebrio molitor le permite tener buenos índices productivos a pesar de no contar con condiciones ambientales favorables. No olvides dejarnos un me gusta en este vídeo que nos ayuda bastante y si tienes alguna pregunta no dudes en dejarnos un comentario para poder ayudarte. Muchas gracias por ver el vídeo y si todavía no estás suscrito te invito a suscribirte para formar parte de esta maravillosa comunidad.